El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. Dos en punto en Colombia, muy buenos días y bienvenidos todos a la primera información de 2023 de Enlace Noticias, deseándoles a ustedes un muy bendecido y próspero 2023. Vamos de inmediato con nuestros titulares. Joven de 19 años sufrió inmersión este domingo en aguas de la Ciénaga San Silvestre. Una mujer fue hallada sin vida y con impacto de arma de fuego en su cuerpo, en zona rural del vecino municipio de Yondó. Una mujer muerta y 30 casos de riña es el balance entregado por las autoridades en las fiestas de fin de año en la región. Nuevas denuncias por sequía en el río Sogamoso por cierre de compuertas de la represa, hizo el dirigente comunal del corregimiento La Fortuna, Seferino Garay Caballero. Regresó con todo su furor tras superar dos años de pandemia del COVID-19, el fandango de la carrera 24. Con el ingenio de los barranqueños, la ciudad despidió el año 2022, con la quema de lo que la tradición popular conoce como años viejos. La Unión Sindical Obrera Uso reaccionó ante la decisión de Ecopetrol de denunciar la convención colectiva ante el Ministerio del Trabajo. En los deportes, Humberto Vargas León, presidente de la Liga Santandereana de Canotaje, presenta balance 2022 y expectativas para 2023. Y al cierre, con mucho baile y estilo y diversión, se llevó a cabo al ritmo del género urbano, la fiesta perrona este 30 de diciembre, en el Hotel Pipatón. Con el patrocinio de productos Las Delicias, delicias, líder en limpieza, enlace noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con la información, joven de 19 años sufrió inmersión este domingo en agua de la sienaga San Silvestre. Al conocerse el hecho, autoridades cerraron el lugar. Su cuerpo fue hallado hoy, en horas de la mañana, por pescadores de la zona. En horas de la tarde de este domingo 1 de enero, un joven de 19 años, identificado como Santiago Jaramillo, perdió la vida al sufrir inmersión en aguas de la sienaga San Silvestre, en el balneario conocido como el Manatí. Según versiones, el joven se encontraba en el lugar en compañía de amigos, disfrutando de un agradable momento cuando se presentó el trágico hecho. Autoridades llegaron a este lugar y cerraron el sitio, mientras unidades del Cuerpo de Bomberos realizaban la búsqueda del cuerpo del joven. Del joven se conoció, que residía en el barrio Ciudadela Pipatón, y era estudiante del programa de licenciatura en Artes de la Unipaz. Al conocerse la triste noticia, amigos y conocidos de Santiago Jaramillo, a través de redes sociales, expresaron el asombro por la triste noticia, recordándolo como una persona alegre y carismática. Una mujer fue hallada sin vida y con impacto de arma de fuego en su cuerpo, en zona rural del vecino municipio de Yondó. Una mujer fue hallada sin vida este 1 de enero, en la vereda Bocas de Don Juan, del corregimiento San Miguel del Tigre, jurisdicción del municipio de Yondó. La víctima de este lamentable suceso fue identificada como Angélica Treco González, de 23 años de edad, quien según versiones presentaba lesiones de impactos con arma de fuego. A este lugar, se trasladaron las autoridades de policía para realizar la respectiva investigación correspondiente a este hecho violento. Se espera que en las próximas horas las autoridades se pronuncien con respecto a este caso. De la víctima se conoció que era procedente de Barranca Bermeja. Una mujer muerta y 30 casos de riña es el balance que entregaron las autoridades en la fiesta de fin de año en la región. Buenas tardes, Carlos. Cuéntenos cómo se comportaron los barranqueños en estas fiestas de fin de año. Muy buenas tardes. Así es, nos encontramos desde el comando del departamento de policía del Magdalena Medio, porque las diferentes autoridades han anunciado el balance de operatividad y también los hechos registrados este fin de semana en el fin de año en el distrito de Barranca Bermeja. Frente a la atención de los casos de riña que se presentaron, no podemos desconocer que se presentaron muchos casos de riña, pero de estos no llegaron a lesiones muy graves de las personas, se atendieron prontamente a través del sistema de emergencias y por supuesto hospitalario, donde podemos dar un parte de tranquilidad. Así mismo, las autoridades anunciaron que van a incrementar el pie de fuerza en el distrito de Barranca Bermeja y que en el año 2022 se registraron más de 90 homicidios y también fueron esclarecidos el 40% en el distrito en esta región. Frente al tema de seguridad y para reforzar personal, es un año complicado para nosotros, pero sabemos que desde el ámbito de la dirección general, desde el ámbito gerencial, sabemos que Barranca Bermeja es uno de los lugares o los distritos y municipios priorizados por parte de la Policía Nacional y esperamos contar con un incremento de pie de fuerza. En el mismo sentido, también hablaron las diferentes autoridades sobre el homicidio registrado el 1 de enero en el municipio de Yondón. Una mujer fue hallada y encontrada dentro de su vivienda con varios impactos de arma de fuego. Al parecer, era por celos de su expareja. Este caso se está investigando por parte de las diferentes autoridades. Situaciones que nos embarguen porque ya es otro municipio. El municipio de Yondón desafortunadamente amanece ese primero de enero, los cuales nos informan ya el día de ayer, donde se presenta al parecer un feminicidio por parte de la expareja de hoy quien es la víctima. Obviamente, tenemos una información la cual hace parte en la investigación de quién fue el causante de este homicidio. Se espera que en el 2023 las diferentes autoridades den ese pie de fuerza en el distrito de Barranca Bermeja y generen estrategias de seguridad. Es un informe de Carlos Cuadrado con la Cámara de Libardo Rueda para Enlace Noticias. Gracias, Carlos. 7 quemados, 5 adultos y 2 menores es el lamentable resultado de la fiesta de fin de año, a pesar de las insistencias de las autoridades para prevenir estos daños con pólvora. Bomberos voluntarios de Barranca Bermeja entrega un balance de fin de año referente a las personas quemadas por pólvora. Lastimosamente tenemos en aumento esta cifra de 7 personas que resultaron quemadas por pólvora en las fiestas de fin de año, 5 adultos y 2 menores de edad, uno de 11 y otro de 13 años. Queremos invitarlos respetuosamente a que no bajemos la guardia, que todavía falta el puente de Reyes y que no queremos más quemados, no queremos que esta cifra se nos aumente más en el distrito de Barranca Bermeja. Es un compromiso de todas las personas adultas y, por supuesto, redoblar esfuerzos en estar vigilando, observando y estar muy pendientes de los menores de edad, porque la pólvora no es un juego de niños, una campaña del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja. 12.8 minutos y en otras noticias, el subcomandante de tránsito entregó reporte de movilidad durante este fin de semana. Un accidente entre una camioneta y una motocicleta dejó a un hombre lesionado. El reporte que tenemos nosotros al momento, desde el 31 de diciembre hasta el 2 de enero, se realizaron 45 comparendos, 15 vehículos inmovilizados, un accidente y un lesionado hasta el momento. Usted sabe que estas festividades van hasta el próximo lunes, ya se terminan todas las festividades, sí. Mesura el traguito, no ligar el alcohol con la conducción, dejémonos beber nuestros vehículos en la casa, nuestra familia nos espera. Y otra recomendación muy importante para este fin de semana, darle gracias a nuestro primero, a nuestro Señor Jesucristo, y que todo este año sea después de prosperidad y que los conductores sepan comportar en la vía. Nuevas denuncias por sequía en el río Sogamoso por cierre de compuertas de la represa hizo el dirigente comunal del corregimiento La Fortuna, Seferino Garay Caballero. A pesar de los anuncios de la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, sigue la sequía en el río Sogamoso afectando ambientalmente esta fuente de agua. Seferino Garay Caballero muestra en este registro de video el impacto en la especie de peces conocidas como choca. Nuevamente extiendo la denuncia pública, veníamos subiendo de pescar y miramos los garrapateros por esta playa, por esta playa los niveles están mirados hacia arriba, el nivel está seco, y orillamos, y uno empieza a encontrar chocas, cualquier cantidad, chocas, uno arranca, va mirando, chocas, chocas por todo esto y chocas, mire, vea, todo esto en choquitas, mire esta cantidad de chocas, vea, ya algunas muertas, echemos las que allá, algunas se salvarán. Esta situación duele, acerco, ya las acercó. Sí, señor. ¿Las acercó? Bueno, ahí, mire, 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 vea, vea, mortandad de choca, vea, mortandad de choquita, vea, así está la playa, vea. Mientras el impacto ambiental sigue y se señala el cierre de las compuertas de la represa de los Sogamoso como responsable de este hecho, las decisiones de fondo de las autoridades competentes muestran resultados favorables en busca de alternativas que resuelvan de fondo la emergencia que denuncia con marcada frecuencia Garay Caballero. Estilo es usar lo que te hace sentir bien. En esta Navidad viste a tu estilo, viste a Ragged y lo mejor en accesorio de la ciudad. Luce auténtica al mejor estilo de Portobelo Boutique. Y seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y región. Si quiere la ampliación de estas y otras informaciones, las puede encontrar en nuestra página de internet www.enlacetelevisión.com Hacemos una pausa y ya continuamos con más Enlace Noticias. En Cron disponemos de todos los sistemas modernos y la última tecnología para adaptarnos a tus gustos y presupuesto. No existe límite de edad para hacerse un tratamiento de ortodoncia. Visítenos www.cron.com.co Nuestro mejor premio es que ustedes siempre nos elijan como su lugar favorito para hacer sus compras. En tiendas el hueco nos sentimos felices cuando se sale en nuestra tienda con una sonrisa. Como sabemos que ustedes siempre quieren lo mejor, nuestro compromiso es seguir mejorando día a día. Gracias Barranca Berneja, feliz Navidad y próspero 2023. ¡Gracias! 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 Si a tus hijos les está pasando esto, no dudes más y ayúdalo. Mis calificaciones han bajado, me siento muy triste. Ya no quiero ir al colegio porque todos leen menos yo. Ven al centro de Cesaría 20 brillantes que nos brinda una atención personalizada. Estamos ubicados en la carrera 34, número 52, 103, Barrio Malvinas y puedes comunicarte al 322-625-3117. Por primera vez en Barranca Bermeja, el espectáculo más aplaudido. Con artistas que participaron en el Circo del Sol, Spiderman Volando, Freak Style, a más de 14 metros de altura, al estilo Tatat Mejía. La producción infantil Encanto. Gran estreno del gigante American Circus. Este viernes 6 de enero y de promoción 2x1. Paga uno, entran dos. Cupo limitado. Menores de cinco años, entran gratis. A Barranca Bermeja, Magdalena Medio y sus alrededores. Queremos enviarles un saludo cariñoso y navideño y que el próximo año venga cargado de bendiciones para todos en salud y en prosperidad. Que nunca falte el alimento en sus mesas y que nunca falte la presencia de Dios en sus hogares. ¡Feliz Navidad y próspero año 2023! ¡Les desea mil dotaciones! La eternidad Prevexcol, 16 años al servicio de los barranqueños con el programa exequial más completo. Contamos con cobertura nacional, traslados a cualquier parte del país, seguros de vida por 10 millones, auxilio de repatriación, plan exequial para mascotas, destino final en cementerios privados, municipales y cremación. No se deje confundir, con nuestra propia sede garantizamos su inversión exequial. ¡Feliz Navidad y próspero año 2023! Hola amigos de Barranca Bermeja, soy Yesi Chacon, su artista vallenato de momento. Y este 30 de diciembre estaremos celebrando la fiesta de fin de año en el Market La 73, ahí en La Libertad. No se lo pueden perder, los espero. Amé tu amor, 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 dame tu amor, amor. Llega la Navidad con momentos de amor, paz y felicidad, compartir juntos en familia. Regalos, sonrisas, abrazos de amor, bellos sentimientos, nace una ilusión. Dar y decidir contigo en esta Navidad en la televisión. Inscripciones abiertas. Continuando con la información, la Unión Sindical Obrera Uso reaccionó ante la decisión de Ecopetrol de denunciar la convención colectiva ante el Ministerio del Trabajo. César Losa asegura que la paz total también debe ser una paz laboral. Moisés Barón, dirigente nacional de la Uso, ha tomado la vocería del Sindicato de la Industria del Petróleo para fijar posición ante la decisión de Ecopetrol de denunciar parcialmente la convención colectiva ante el Ministerio del Trabajo. Finaliza el año 2022 y con él la vigencia de la convención colectiva Uso-Ecopetrol. Como sindicato, hemos presentado en los términos de ley la respectiva denuncia de la convención colectiva para posteriormente presentar el pliego de peticiones que tiene, entre otros propósitos, avanzar en los derechos laborales, definir paritariamente las condiciones de una transición energética justa y defender el plan de inversiones de Ecopetrol. El pasado 31 de diciembre terminó la convención colectiva pactada y con su actuación Ecopetrol busca modificarla, hecho que obliga a la discusión de un nuevo pacto entre las partes. Hemos recibido como respuesta de forma agresiva por parte de la administración de Ecopetrol la presentación de un contrapliego que amenaza las libertades sindicales, las garantías para el ejercicio de la actividad sindical y los derechos laborales. El hecho de acudir a esta instancia llama poderosamente la atención toda vez que el abuso apoyó de forma decidida la elección el del actual gobierno nacional de Gustavo Petro y se esperaba otro actuar desde las directivas de Ecopetrol, la principal compañía del país por parte de estos trabajadores. Exigimos a la administración de Ecopetrol que se comporte a la altura política que demanda el país y que proceda a retirar de manera inmediata la denuncia patronal, que es totalmente inconveniente y manda un mensaje político equivocado, máxime cuando nuestra empresa ha obtenido este año 2022 las mejores utilidades de su historia. La paz total, bandera de este gobierno, también incluye la paz laboral y las relaciones laborales. Vale decir finalmente que el Ministerio del Trabajo hace parte en condición de Viceministro de Relaciones Laborales Edwin Palma Géa, natural de Barranca Bermeja y expresidente del abuso. 12.17 minutos en Colombia, con el ingenio de los barranqueños, la ciudad despidió el año 2022 con la quema de lo que la tradición popular conoce como años viejos. Messi, cómics y hasta Shakira y Piqué fueron pasto de las llamas del nuevo año. El ingenio de los barranqueños para la creación y quema de carrancios o años viejos sigue vigente, tal y como lo demuestran quienes se lucieron, por ejemplo, con este Messi 2022 elaborado por Fabio Díaz en el barrio Primero de Mayo. La idea es que todos estemos juntos y todos nos colaboremos porque la idea es vivir en comunidad siempre y pasarla bien, sabroso, como estamos ahorita acá. Esa es la idea, seguirla, porque pues no fui yo solo, fuimos un grupo de compañeros y prácticamente una familia. Y a petición de los niños del barrio Refugio Nelson David Núñez Barragán creó una imagen propia de videojuegos. Bueno, la idea viene porque los niños me preguntan todos los años que cuál va a ser y ellos me dicen, si lo van a hacer, haga, pero que sea de videojuegos o cómics y eso. Entonces yo los complazco con eso. El mensaje que yo quiero llevar es que me gustaría que aquí en Barranca Bermeja hicieran muñecos, hicieran concursos como para motivar mucho a la gente, porque parece que aquí en Barranca Bermeja se está perdiendo la tradición. Lo propio ha hecho, como ya es costumbre, la familia Pérez en el barrio El Cerro, en la Comuna 4, esta vez con la separación de Piqué y Shakira. La temática mía de hacer el año viejo todos los años es buscar el evento o el suceso que haya marcado noticia. Y ese fue el que me pareció que tuvo más relevancia este año, la separación de Shakira y Piqué. Es tradición de aquí, de la familia Pérez, hacer el año viejo aquí en esta esquina y la gente de Felipe viniendo a tomar la foto, como puede ver, mire. La suerte de estos carnancios o años viejos terminó en las llamas propias de la quema que se hizo de ellos para recibir con regocijo por parte de los barranqueños Un año nuevo aventuroso, de prosperidad y con la esperanza de que esta tradición popular permanezca en el tiempo. Y como dijo Messi, que miras bobo, anda pa' ya. Y de verdad que mucho ingenio. Regresó con todo su furor tras superar dos años de pandemia del COVID-19, el fandango de la Carrera 24. La forma popular como Barrancarmeja le da la bienvenida al año nuevo. Tenemos las impresiones de asistentes a este encuentro con las bandas folclóricas del Puerto Petrolero. No hay duda, después de dos años de pandemia que imprimieron su realización este primero de enero de 2023, regresó con todo su furor el fandango de la Carrera 24, que cumple 31 años de vida llenos de alegría ciudadana. Quien mejor que Arturo Jaraba, hijo del ya fallecido fundador Arsenio Jaraba, para resaltar lo sucedido al amanecer de un año nuevo. En realidad muy contento con Dios, que nos permita de nuevo arrancar a gozar esta fiesta, que un grupo de amigos iniciaron hace 31 años. Y hoy Barrancarmeja puede volver a esa tradición hermosa de recordar los ritmos del Caribe, en la familia y en tranquilidad. Que Dios permita poder seguir adelante ese legado que dejaron esas personas vecinas de este barrio y conformando una bonita costumbre que es el fandango de la 24. Y es que la alegría de su realización se ve reflejada con mayor claridad en los rostros de las mujeres que participaron de este tradicional encuentro. Espectacular, fue lo mejor que pudieron haber hecho aquí en Barranca Bermeja, de nuevo retomar el fandango de la 24. Me parece genial porque me suena a alegría, me suena a baile, a diversión. Es un espacio bastante dinámico, pero que es chévere que se volvió a realizar el fandango de la 24, bastante chévere que se haya realizado este evento. Arturo por su parte espera que esta tradición no se pierda nunca, y que en memoria de sus fundadores, entre ellos sus padres, se continúe fandangueando en el amanecer de cada primero de enero en la 24. Dios mediante seguirá por siempre. La idea fue ir fortaleciendo las radices con toques de innovación, gracias a la alcaldía, a la Secretaría de Cultura y de Turismo, porque logró de nuevo realizar esta bonita fiesta para beneficio de todos los barranqueños. Por supuesto que no se deben perder esta bonita oportunidad de abrazarnos. Llevábamos dos años después de una pandemia durísima sin abrazarnos todos. Entonces, la próxima y ahora que puedan venir, por supuesto, a gozar del fandango de la 24. Vale destacar que fue una realización pacífica de este fandango en medio de una total alegría y con la esperanza de los hijos de Barranca Bermeja en un año nuevo lleno de felicidad y por supuesto de mucha prosperidad. Y sí que hacía falta de verdad. Vestec, único distribuidor autorizado de monopatines Xiaomi en Barranca Bermeja, están ubicados en el sector comercial, frente a la plazoleta de Movistar. Y antes de ir a la pausa, lo dejamos con información institucional del proyecto La Sira Infantas. El proyecto La Sira Infantas inició la construcción del completamiento deportivo que convertirá una antigua cancha de softball en un gran escenario multifuncional con pista recreativa de patinaje y cancha polideportiva. La comunidad del corregimiento del centro recibió esta noticia con alegría. Los niños están muy ilusionados y nosotros los padres también porque pues el espacio en el que ellos están yendo a entrenar representa de alguna manera riesgos, peligro para ellos. Con una pista en nuestro corregimiento, pues nuestros hijos van a ser, ¿qué le decimos? Unos grandes deportistas. La obra, concertada en los espacios de diálogo, tendrá una inversión de más de 2.100 millones de pesos aportados por el proyecto La Sira Infantas, integrado por Ecopetrol y Sierra Col Energy. Y La Sira Te Enseña es un espacio pedagógico que recorre las 31 veredas del corregimiento del centro para fortalecer la cultura del cuidado del planeta y sus recursos naturales. Aquí nuestra comunidad aprende todo lo que tiene que saber sobre nuestra fauna. Por ejemplo, porque un animal silvestre no puede ser una mascota o recibe recomendaciones sobre qué hacer si llega una serpiente a su vivienda. Con estos talleres, el proyecto La Sira Infantas evidencia su compromiso con la conservación y protección de la vida silvestre. Gracias Barranca Bermeja por tu aliento para seguir mejorando. Gracias porque hoy somos parte de tus días. Gracias por recibir nuestras ofertas con alegría. Por visitarnos a diario y permitirnos atenderte. Muchas gracias por su compra. Gracias Barranca Bermeja por acompañarnos siempre. Gracias por juntos llegar tan lejos como hemos podido. Autoservicio La Quinta. Amamos lo que hacemos y la ciudad donde lo hacemos. Restaurante Boeña Gourmet. Disfruta de un ambiente familiar y una excelente atención con su nuevo servicio. Almuerzos estilo buffet. Ofrecemos servicio de alimentación tipo convencional para empresas contratistas del sector petrolero. Ven y degusta de nuestras deliciosas tortas de almohabana. Boeña Gourmet. Dale un gusto a tu paladar. Nicole Marín, estilista profesional. Servicios en colorimetría. Cortes para damas, caballeros y niños. Mechas, balayage, rayitos, iluminaciones. Repolarización e hidratación capilar. Cepillados y planchados. Cortes de barbería. Calle 48, número 2153, Barrio Colombia. Nicole Marín, peluquería. Llega la Navidad con momentos de amor, paz y felicidad. Compartir juntos en familia. Regalos, sonrisas, abrazos de amor. Bellos sentimientos, nace una ilusión. Dar y decidir contigo en esta Navidad. Enlace a televisión. La gente de nuestra región es amable, honesta, trabajadora. Una raza pujante que siempre lleva una sonrisa en el corazón. Por ellos, estamos comprometidos en cuidar el medio ambiente, en innovar, en renovar con tecnología, transmitiendo confianza en el manejo integral de residuos. Desde el corazón de Colombia, Veolia, renovando el mundo. Bacanísima Estéreo es música, información y entretenimiento. Estamos para Android. Ingresa a Play Store y busca Bacanísima Estéreo con K. Le das clic, instalar y listo. O ingresa a nuestra página web, www.bacanísimaestéreo.com. Le das clic en el botón radio en vivo y listo. Sonido High Power con la mejor programación musical 24-7. Bacanísima. Barranca Bermeja ha sido bendecida por agua. La Ciénaga San Silvestre es nuestra. Cuidémosla. Su belleza es única. Es la mayor reserva natural de agua de la región y hogar del manatí y otras especies. ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! Un mensaje de la litografía y tipografía Barreto. Llega la energía deportiva a Enlace Noticias con el patrocinio de Innova Solar. La energía solar es una realidad en Barranca Bermeja. Innova Solar te ayuda a reducir el costo de tu recibo de energía al pago mínimo. Es tiempo de ahorrar. Cámbiate a Energía Solar. Escribe al 307-97-6403 y solicita tu cotización. Innova Solar SAS. Humberto León, presidente de la Liga Santanderiana de Canotaje, presenta balance 2022 y expectativas para el 2023. El 2022 ha sido un año satisfactorio para el canotaje santandereano. Mantiene su presencia en el podio de las mejores ligas del país y ha hecho un tránsito para que en este 2023 puedan participar en Juegos Nacionales con una selección de Santander. Acá seguiremos trabajando en el tema de conservación ambiental de la Ciénaga. Se estará trabajando para integrar la selección Colombia que participará en los Juegos Centroamericanos del Caribe, los Juegos Panamericanos. Y estaremos muy interesados en hacer un proceso de concentración internacional de tal manera que la gran apuesta de Juegos Nacionales dé frutos satisfactorios para Barranco Bermeja, para Santander. Unioriente tiene un mundo de posibilidades para ti. Estudia uno de los 15 programas académicos. Aprovecha los subsidios educativos con CAFABA, becas con la Alcaldía y las becas institucionales. Oportunidad de prácticas con empresas reconocidas en la región. El futuro lo construimos hoy. Matrículas abiertas. Comunícate al 302-451-7197. Con mucho baile, estilo y diversión se llevó a cabo el ritmo del género urbano, la fiesta Perrona, este 30 de diciembre en el Hotel Pipatón. Con éxito se llevó a cabo la fiesta Perrona este 30 de diciembre, un evento ambientado con el género urbano que puso a todos sus asistentes a bailar y disfrutar de esta actividad tan esperada durante todo el año. La fiesta estuvo mejor que nunca. Todo el mundo bailó y perrió hasta el otro día, hasta que le dolieran las rodillas. Asistieron personas, además hay que decirlo, adultos milenias y la música acompañada. A este adulto joven, a este adulto milenial con los clásicos del reggaetón, con el reggaetón ultra top, pero con bad money también porque se está pegando. En esta, su segunda versión, el estilo único de cada uno de sus asistentes y los buenos clásicos del reggaetón, por supuesto, no faltaron para hacer de esta una noche de mucha risa, baile y diversión. Las pintas de todas las personas estaban increíbles, dignas de un festival que no solamente se ve en una ciudad como la noche. En lugar a dudas, el fashion y la música se dieron cita en el Hotel Pipatón este 30 de diciembre para perrear hasta el piso en la fiesta Perrona. Y aclaro, perrear es bailar en la jerga cultural urbana del reggaetón. Según nos cuenta una de sus organizadoras, están trabajando para que todos los 30 de diciembre este gran evento sea una realidad en Barranca Bermeja. Y con esta información culminamos así nuestra primera emisión de Enlace Noticias 2023, invitándoles para las 6 en punto con más Enlace Noticias. ¡Feliz resto de día! ¡Feliz resto de día! Convierta sus videos a DVD por tan solo 9.500 pesitos cada media hora. Ahora en Enlace Televisión. Carrera 24, número 4764, Barrio El Recreo. Teléfono 622-8095. Asesoría de Tránsito Luz Vimerlano. Tramitamos licencias de conducción de la segunda a sexta categoría. Traspasos, matrícula, todo lo relacionado con el tránsito. Carrera 2, número 5014, frente a la tránsito. Informes al 312-432-2145.